Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Espero que muy bien. Bueno, el vídeo de hoy yo creo que es uno de los vídeos más especiales que he hecho nunca. Y os voy a explicar el por qué. Porque es un vídeo en el que voy a sufrir una transformación. Un vídeo experiencial, de cambio personal, de crecimiento, de... Sabéis que me encanta estar en constante evolución, experimentando conmigo misma. Y ha llegado el momento de dar el paso. ¿Y sabéis por qué ahora? Porque he encontrado una fuente de inspiración. Así que vamos con el vídeo de hoy que es ¿Cómo pasar de ser una princesa a una auténtica reina? Bye Gisela. Os estaréis preguntando que cuál es mi fuente de inspiración. Pues tengo que confesar que es que estoy viendo Victoria. La serie en exclusiva en cero de Movistar Plus. Esa. Bueno. Y me está encantando ese look. Esa reina. Ella, ¿no? Ese estilo. Esa fuerza. Esa personalidad. Es que si yo fuera una reina, me gustaría ser como Victoria. Lo tengo clarísimo. Llevo muchos años siendo una princesa. Una princesa que ha estado entre bestias, en el hielo. Ya está, se acabó. Ahora quiero ser una reina. Pero no una reina cualquiera. Quiero ser Victoria. La reina que marcó toda una época. También sabéis que mi vida siempre ha estado rodeada de magia y de fantasía. Y por mucho que cambien las cosas, hay cosas que nunca cambian. Entonces no podía dar este paso de una manera normal. Lo primero que tenemos que saber es qué ingredientes hacen falta para ser una reina como Victoria. Después de muchos años de búsqueda, por fin los tengo. Sí, los ingredientes son. El primer ingrediente. Estilo. Victoria tenía mucho estilo. Así que no voy a poner solo una gota. Voy a poner el bote entero. El siguiente. Convicción. También tenía muchísima convicción Victoria. Así que también vamos a echar el bote entero. ¡Vamos! 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 Tercero y último. Fuerza. Para llevar a cabo tus convicciones. Yo creo que de este harían falta un par de botes. Pero bueno, nos conformaremos con uno. Mezclaros los ingredientes. Solo nos queda decir las palabras mágicas. Como una princesa has podido vivir y ahora en la reina Victoria te vas a convertir. ¡Mezclaro! ¡Ostras! ver Victoria. Creo que lo voy a hacer así vestida. Me encanta. Así lo voy a vivir mucho más intensamente. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bella del lugar? ¡Suscríbete al canal!